2 3 3 Ahora Matar no le va a demostrar porque le dicen el licenciado de la champeta Dígaselo chavo, dígaselo Viene La lucha la traigo yo Desde que tu te marchaste No he podido encontrar una mujer como tu Vives en mis pensamientos Creo tenerte Estas en mi corazón Mujeres muy linda he tenido Pero nunca una como tu Ahora me paso llorando y pensando Pregunto a Dios si vendrá Estoy en mi cuarto esperando Regresa pronto Que aquí tienes tu lugar Estoy en mi cuarto esperando Regresa pronto Que aquí tienes tu lugar Lágrimas brotan de mis ojos Estoy llorando porque no se donde estas Pero te sigo esperando Morena linda porque se que vendrá Pero te sigo esperando Morena linda porque se que vendrá Ya, 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 ya Viene Epa Tú eres mi vida Porque te quiero Aquí te espero Eres mi vida Te estoy esperando Viene Tú eres mi vida Aquí te espero Porque te quiero Eres mi vida Te estoy esperando Te estoy esperando Y aquí te sigo esperando Mujeres divinas Porque se que vendrá Soy en mi cuarto esperando Morena linda Porque se que vendrá Viene Mujeres divinas Aquí te espero Porque te quiero Eres mi vida Te estoy esperando Ven mi negra Mujeres divinas Aquí te espero Porque te quiero Eres mi vida Te estoy esperando Y aquí te sigo esperando Mujeres divinas Porque se que vendrá Soy en mi cuarto esperando Mujeres divinas Porque se que vendrá Viene Mujeres divinas Mujeres divinas Aquí te quiero Porque te quiero Eres mi vida Te estoy esperando Oh, yey, 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 yey ¡Gracias!